Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Trabajando, por lo que se escucha, ¿estás haciendo actividades? Sí, sí, acá estamos laburando como siempre. Como siempre. SugaSuga, tema sube. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha ido ya organizando? ¿Cómo es el sistema? ¿Hay pedidos de tarjetas? Bueno, son una serie de preguntas que nos gustaría, a ver si nos pudiera, bueno, por lo menos indicar y ayudar a la gente, ¿no? Te escucho un poquitito cortado, no sé si vos me escuchás. No, yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Vamos por parte. Bueno, como se ha difundido a partir del lunes pasado, debía dejar de coexistir los sistemas de pago, es decir, hasta el lunes se podía pagar con el dinero en efectivo o con la tarjeta SUBE. Ya a partir del lunes debía dejar de coexistir esos dos sistemas de pago, o sea que solo se tenía que poder pagar con SUBE, según lo establecido por resolución del Ministerio de Transporte de la Nación. Las empresas locales han desoído esa resolución, por lo que siguieron cobrando con boleto en efectivo hasta el día miércoles, que de todas formas es una cuestión entendible porque se entiende que hicieron para no dejar a nadie de a pie porque había algunas personas que todavía seguían subiendo sin su tarjeta, ¿no? Claro, claro. O sea que había gente que no tenía tarjetas. Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho, ¿eh? Perdón. Sí, de todas formas ya el lunes del martes fueron muy pocos los pasajeros que subieron sin tarjeta. El día de ayer tuve inspectores arriba de los colectivos también, y vieron algunas personas por ahí que lo que se suele dar es que una persona sin tarjeta le pida a otro de los pasajeros, o el mismo chofer le pregunta a algún pasajero si no le pasa la tarjeta y le abona el viaje al otro pasajero. Sí. Pero bueno, desde el lunes hasta ahora ha habido un bastante movimiento en el centro cívico, en la unidad de gestión SUBE, para retirar tarjetas, se ha presentado mucha gente. De paso te aclaro que lo seguimos haciendo, se siguen entregando tarjetas con sola presentación del DNI, una a cada persona gratuitamente, y aquellos que no pueden hacer el trámite le pueden dar el DNI a otra persona y se le entregan, si uno se presenta con tres DNI, se le entregan hasta tres tarjetas, ¿sí? Bien, bien. Pregunta, en el caso de que alguien quiera adquirirlas, ¿qué costo tiene y en dónde se pueden comprar? Mirá, el costo es de veinticinco pesos oficial, ¿sí? Se ha dado que algunos comerciantes pícaros se han aprovechado de la situación, de esta situación en donde muchas personas salen a comprar tarjetas porque ya se encuentran con que si no, no pueden viajar, y han cobrado de más. Entonces, ante esa situación, les venimos pidiendo a los usuarios que denuncien estas cuestiones siempre cuando se le cobre la tarjeta por arriba de veinticinco pesos o cuando se le cobre de dos a cinco pesos, que en algunos lugares nos hemos entregado que están cobrando, la recarga, que eso también está prohibido, cobrar un plus sobre lo que uno quiere cargar. Esas cuestiones se pueden denunciar en la página web que figura el dorso de la tarjeta o en el 0800 o bien, si lo quieren hacer personalmente, en la unidad de gestión SUBE en el centro cívico. Por ahí, la modalidad más fácil es la página web en lo que usted usa. Esas denuncias van directamente a Nación Servicio, que es el encargado de la implementación en todo el país del SUBE, y mensualmente nos pasan un informe de los comercios que tenemos denunciados y nosotros verificamos esa irregularidad para informárselo nuevamente a Nación Servicio y que sean sancionados tanto los proveedores del servicio como los comerciantes que están cobrando de más, ¿cierto? Claro, claro. Otro de los temas, el tema recarga, a veces en algunos comercios, me dijeron, yo no lo pude corroborar, que no tenían carga. ¿El sistema no se los permite? ¿Cómo es el sistema? Porque mucha gente dice, uy, ¿qué hago ahora? Sí, se ha dado que algunos de los primeros días en distintos lugares donde se implementó el SUBE es algo que se viene dando, es una de las falencias que tiene el SUBE, que por ahí los comerciantes como tienen un sistema prepago, es decir, ellos compran una cantidad de carga, la venden, así como en su momento pasaba con los celulares, que uno iba a cargar el celular y se encontraba con que el comerciante no tenía carga, después con el paso del tiempo el comerciante va sabiendo cuánto más o menos venden en el día, entonces por ahí en vez de comprar mil o mil quinientos pesos, compra tres mil pesos para tener la carga suficiente para poder venderlo a las personas que se lo soliciten, ¿sí? Claro. Eso con el correr de los días se va a ir regularizando por dos cuestiones, porque los comerciantes que por ahí compran poquito saldo van a empezar a comprar más sabiendo que ese saldo lo van a vender fácilmente. Claro. Y por otro lado, nosotros hemos elevado a Nación una cantidad de comercio en los cuales queremos que por su ubicación no se queden nunca sin saldo, por lo menos en el primer mes, es decir, que tengan un saldo limitado, que se les permita vender todo el saldo que se les solicite, ¿no? Claro. Eso está en proceso, todavía no nos han contestado, pero es viable, es algo que nos va a permitir regularizar ese tipo de situaciones. Claro. ¿Serían comercios puntuales que es donde más tránsito de gente hay, por ejemplo, en el centro, ¿no? Claro, sí. Sí, las zonas céntricas, los comercios que están cerca de los hospitales, la zona playa, la zona centro de que queden estación, que queden playa, que queden las, por ahí, las puntas de las ciudades que nos interesa que no se queden sin saldo, ¿no? Una pregunta que me hicieron que no... Ah, por otro... Sí. Perdón. No, no te escucho. Me habías consultado dónde se podía ver, dónde se puede cargar y dónde se puede comprar la tarjeta SUBE, en la página web de la municipalidad, en guía de trámites, se puede consultar ambas cosas. Bien, bien. ¿En la página de la municipalidad? En la página de la municipalidad, sí. En guía de trámites, ahí van a encontrar dónde cargar y dónde comprar tarjeta SUBE. Bien. La última, porque me consultaron y no sabía contestarle. Si se queda sin saldo, ¿puede pedir un préstamo que sea para un único viaje? ¿Cómo es el sistema? Si tienen que hacer algo, ¿cómo es el sistema? No, en realidad no es que lo pide. En el saldo, todas las tarjetas, cuando se quedan en cero, tienen hasta menos 20. Ah. El sistema solo, una vez que te quedaste sin plata, te deja gastar hasta menos 20. Ah, bien. O sea que, digamos, teniendo en cuenta que en el caso de los usuarios del plano, salen 9 pesos, el boleto le permite hacer dos viajes. Bien. En el caso de aquellos usuarios que tienen la lista social, que pagan 4,05, le permite hacer hasta cuatro viajes, ¿sí? Bien, bien. No, porque... Es el saldo negativo. Es importante aclarar una cosa. Es el saldo, así como el préstamo vuelo a los celulares, así como el préstamo que uno pide en la carga del celular, después cuando uno recarga, eso se le debita, está en la misma modalidad. Claro. Una vez que vos gastaste hasta esos menos 20, uno va a cargar la tarjeta y es debita esa plata, ¿sí? Claro, claro. Bueno, pero ante una urgencia puede igual realizar el viaje, que es lo importante. Exactamente, sí. Sí, por ahí, uno por ahí a altas horas de la noche, que por ahí los copas están cerrados donde uno carga habitualmente, es importante contar con ese restito para poder realizar el viaje y, bueno, el otro día poder recargar la tarjeta. Muy bien. Sugazoa, no sé si conviene algún otro dato más para informar a la gente, si es necesario. No, ante cualquier consulta que se comunique en el 4281.25, acá la dirección de transporte o vía mail a subencochea.gmail.com. Bien. Y, por ahí, reforzar esto del tema de las denuncias en cuanto a los cobros sobre tarifa, que es importante que el usuario haga la denuncia, aunque a veces como usuario le dice, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? No, sí, pasa. Es importante que los usuarios denuncien para que nosotros sepamos que los comerciantes están realizando estas irregularidades y poder sancionarlos a efecto, ¿no? Me consultan por mensaje si va a haber, si todavía hay o hay muchas para entregas gratuitas, ¿todavía quedan? Sí, 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 todavía tenemos asignadas, llevamos registradas 25.000 tarjetas, 25.000 usuarios. Sí. Tenemos asignadas 5.000 más. Ah, bien. Así que todos aquellos que no se hayan registrado en UNGRA vengan por el Centro Cívico, con el DNI, que les vamos a entregar la tarjeta. Por eso no va a haber inconveniente. Bien, bien. No va a haber tanta tarjeta. Así que en el Centro Cívico, en la planta baja, se siguen entregando tarjetas sin costos. Exactamente. Planta baja de 8 de la mañana a 14 horas, de lunes a viernes, se entregan hasta 3 tarjetas por persona, siempre y cuando vayan con el DNI propio y 2 DNI de las personas a las que les quieran hacer la tarjeta, ¿no? Bien. Gracias, Ugasúa, por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a vos por interesarte en el tema, Marcelo.